¿Qué tal? Buen día, hoy les voy a presentar las características de esta caja de dirección marca Mopar que aplica para Jeep Wrangler del año 1997 al 2002, para Grand Cherokee del 96 al 98, para Jimmy del año 95 al 2005 y para Blazer del 95 al 2005. Esta pieza es 100% original, viene en su empaque Mopar, aquí pueden ver el número de parto original, incluye este tornillo, estas piezas. Aquí igual trae en su etiqueta su número de parte. Antes de que realice su compra, por favor verifique la compatibilidad con su vehículo. Si sigue teniendo dudas con el producto, puede checarlo con su mecánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!